20 minutos, ahora el Presidente de la Nación está diciendo Moreno en el piso. ¿Cómo le va Moreno? ¿Qué tal? Con gusto de nuevo acá. No, el gusto es mío. Estoy muy preocupado del tema precios, eh. Han aumentado, pero de una manera atroz. ¿Coincide o no? Sí, sí, naturalmente se los ve. Sí, sí, claro. Cualquiera que esté consumiendo está aconteciendo eso, pero... Ahí hay un hecho sistémico, y a mí me parece que desde ahí tenemos que apuntar. Esta historia de buscar los buenos y los malos, me parece que nos va a llevar a un lugar que no es el mejor como sociedad. Yo he escuchado, estoy viendo, obviamente, en la cuarentena te dedicas a ver televisión, y esta historia, acá tenemos un colega, un diputado, y me parece que está muy bien. Desde su ideología, la historia son los buenos y los malos. Desde el peronismo, que es una revolución de amor y paz, esto de buscar los buenos y los malos es muy complicado. Por lo tanto, está muy bien el programa que hoy armaste. Yo, desde hace tres semanas, en tu programa empecé a pedir un diálogo entre la salud, que la tenés sentada ahí, la economía. Y me parece muy oportuno que hayas traído un representante, con todo cariño se lo digo, de los que agudizan las contradicciones en la sociedad, los que te plantean la lucha de clases, los que te plantean que en realidad este es un tema de buenos y malos. Bien, el peronismo es otra cosa. Me parece que está muy bien, cada uno desde su lugar. Yo vengo a plantear desde mi lugar uno, humilde verdad. Sí, mi decano, un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás, qué ves de todo esto. O responde lo que te dijo Guillermo. No, me parece importante hablar de lo que le interesa a la gente, digamos, en esta situación gravísima que está atravesando... No, por eso te digo, me parece que es muy importante. Y también algo que nosotros venimos planteando que es para nosotros fundamental, el tema de tener testeos masivos para la población, porque, a ver, el gobierno planteó esta cuarentena... Testeos de salud masivos. Claro, el testeo masivo para poder detectar cuáles son las personas que tienen coronavirus y, a su vez, los sectores o la gente cercana, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, con los que tuvo contacto y poder aislar a esas personas. Y eso es lo que aplicaron países como Corea del Sur. No es algo que nosotros estemos diciendo... ¿No te parece bien cómo está manejando la crisis el presidente? No, no, digo que hay un elemento importante, que ahora todos están reconociendo algo que cuando nosotros lo planteamos hace una semana nos miraban con cara y nos decían cosas parecidas a las que dice Moreno. Pero, digo, ahora lo está diciendo, ya hace tiempo lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen... Bueno, ahora el propio gobierno dice que va a comprar cientos de miles de test de estos reactivos que son importantes. Digo, esto, digo, no es algo que yo no soy especialista, sino que es lo que dicen los especialistas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las medidas económicas. Por supuesto que hay aumentos y hay aprovechamiento de esta situación de los mismos de siempre. Y en ese sentido también hay despidos. Hoy, por ejemplo, despidieron trabajadoras y trabajadores de GPS, que es una empresa tercerizada de aerolíneas argentinas. Bueno, ellos están trabajando justamente en Ezeiza, donde están en riesgo. Ellos también estaban reclamando testeos, estaban reclamando barbijos, elementos básicos de trabajo. Por reclamar eso los despidieron y la empresa además aduce que frente a esta situación va a haber despidos masivos. Por eso nosotros uno de los puntos que venimos insistiendo es la prohibición de los despidos, porque es un elemento importante hoy para resguardar a los trabajadores. Ahora te voy a preguntar el tema alquiler. Lo tengo al doctor, yo me en el móvil ahora voy a ir. Sí, Moreno, ¿cómo está manejando el gobierno la crisis? Pues es una crisis económica esta también, ¿eh? No generada por el gobierno, por eso es una crisis económica. No, no, la crisis económica ya estaba. Estábamos en una super crisis. Déficit fiscal enorme y déficit del sector externo. Sobre eso vino el coronavirus. Sobre esa situación no entendí muy bien que era lo que yo decía, que ahora es el gobierno, me parece que es lo que yo decía, pero no es al tema. Digo, de esta solución no se sale, de esta situación no se sale agudizando los temas y buscando el culpable. Es un hecho sistémico. Por eso yo humildemente le digo al presidente, esto no es una contradicción entre la vida y la economía. Porque de la economía viven los pobres, los ricos viven de su riqueza. Esto es lo que tenemos que entender. No hay una contradicción entre la salud y la economía. Y entonces lo que tenemos que hacer es un espacio comunitario que lo venimos planteando desde hace 70 años. De esto salimos todos juntos. ¿Y usted aflojaría entonces esta cuarentena? Mire, acá la situación es, y está muy clarita y empiezan a salir las notas que nosotros dijimos hace tres semanas atrás. El hecho, nadie va a la guerra sin logística y sin abastecer a los soldados. Si hoy tuvieras un conflicto, los que vos tenés en casa podrían ser un símil de los soldados. Ningún general va a pensar que esos soldados no tienen que comer. Ningún general. Lo primero que hace un Estado Mayor es garantizar la logística. Por eso uno de los temas es, nunca podés hacer una ofensiva que te haga tan finita la logística que te la corten. Bien, estamos en una situación extremadamente delicada porque aparentemente hay una contradicción entre la vida y la economía y que no es tal. Hace tres semanas que vengo diciendo que hay que dialogar las dos disciplinas. Y lo escribí esta semana en BAE. En BAE saqué un artículo que decía, el pueblo tiene que respirar, no hay ninguna duda. El virus te impide respirar, pero también tiene que comer. Y esto lo tenemos que generar. ¿Y usted se lo está progresando el golpe, el gobierno? Se puede seguir con la cuarentena, no hay ninguna duda. Todos. Bueno, hay que resolver el tema de cómo mantenemos el aparato productivo en sus hechos indispensables en funcionamiento. O sea, respirar y morfar. En el coronavirus no están morfando. Así fue lo que escribí este lunes. Sí, sí, lo leí, lo leí. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y usted me dice... No podemos parar la posibilidad de que se coma. Esta historia de que me aparece la República de Quilmes, la República de San Vicente, la República de Aceite... Bueno, esto no puede ser. Bueno, pero el gobernador hoy a través de su jefe de gabinete fue muy duro con eso. Yo lo que te quiero transmitir... Sí, dijo, no, basta de decir... Mirá, los principales laboratorios están en capital. Yo no sé si el jefe de gobierno sabe que cuando hace estos tremendos líos en la capital, los trabajadores de los laboratorios no pueden llegar. ¿Y qué vamos a hacer los médicos? ¿Van a cuidar con el día? Yo creo que hay un elemento importantísimo que es... Digo, nosotros estamos en una estación todavía de... Recién saliendo del verano, digamos, se plantea que en el otoño va a haber un pico. Frente a eso hay medidas que son extraordinarias frente a una situación extraordinaria. Por ejemplo, la nacionalización. Mientras dure esta grave crisis sanitaria, la nacionalización de todo el sistema de salud y de los laboratorios. Pero ahora, pero ¿y ahora? Es ahora, es ahora. Eso hay que hacer ahora, lo que hizo Irlanda. Lo que hizo Irlanda hoy. Irlanda lo hizo hoy. Irlanda lo hizo hoy. Lo hizo hoy porque justamente lo que se necesita es poner todos los recursos al servicio de toda la población. Porque vos tenés una parte que recurre a los hospitales públicos, que es enorme cantidad de la población, y después tenés otro sector que tiene la salud privada. Todo tiene que unificarse y ponerse bajo la órbita de un plan conjunto para que se afronte esta situación. Eso es un elemento que sí tiene una contradicción con los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes, los que hacen negocios con la salud y con la vida y con la muerte de las personas. Digo, fíjate una cosa importante, porque la última crisis económica que fue en el 2008, tuvo entre sus consecuencias, una de las principales fueron los planes de austeridad y los ajustes en la salud pública. Por ejemplo, de Italia, 37 mil millones de euros. Un montón de veces. Bueno, y Argentina tuvo un recorte de la salud pública del 25% en los últimos cuatro años. Entonces, yo digo, nosotros estamos planteando medidas que son extraordinarias frente a esta situación, como decía anteriormente. Y también, por supuesto, el resguardo de los trabajadores, no solo prohibición de despidos, sino que los 10 mil pesos no alcanzan, son insuficientes. Hay que ir a los intereses de los grandes grupos económicos, los grandes bancos, los ganadores. Hay un sector que no se ve beneficiado por nada, y ahora le voy a hablar con esta idea. Hay un sector de la clase media baja o de la clase media media que no se ve beneficiado por ninguna de las medidas. Pero esta lo escucho, a ver. Sí, digamos, terminando con lo que decía Nicolás, una ayuda rápida a los trabajadores de salud, la eliminación del impuesto a las ganancias. Rápido. Bueno, a ver, eso es interesante. Una medida de gobierno que puede eliminarle el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores de salud, una medida que esta noche el mismo presidente lo puede determinar. Segundo, cuando uno hace una cuarentena de estas características... Porque si una guita para el bono, por lo menos no paga en ganancias. Por lo menos. Que mínimamente se puede hacer. Segundo, el tema de que aprovechar en esta cuarentena y testear es esencial, va de la mano. Cuarentena y test, cuarentena sin test no va a tener la efectividad que tuvo en China. Todos estamos tomando a China como el modelo que... Ah, y Corea del Sur. Corea del Sur, Singapur, Japón, que son países que han salido adelante de esta crisis tan difícil y tan grave. ¿Qué hicieron? Prohibición de salir sin barbijo. Testigo para todo el mundo de temperatura y de coronavirus. Entonces, va aislás a la persona y salís. Entonces, la cuarentena per se no alcanza. Bien, Pereta, la verdad es que mañana nos va a vacunar todos. ¿Cómo que no? Está por hablar Alberto y Noblesa Oliva fue uno de los primeros que dijo que el barbijo te iba a usar a todo el mundo. Es así. No hay que usar barbijo. Moreno lo escuchó. ¿Sí? Corea del Sur, Singapur. Sí. Hubo un diálogo permanente entre el vector de la salud y el vector de la economía. Esto es Argentina. Insisto con este concepto. Los pobres viven de la economía. Los ricos viven de su riqueza. Cuando vos parás la economía, lo que estás impidiendo es la sobrevida de los pobres, no de los ricos. Los ricos viven de su riqueza. Si parás la economía... Se pone un origen de hambre, dice usted, Moreno. Pero si vos no producís, no hay ninguna posibilidad de que el cuerpo se manifieste con la arrogancia que corresponde y la salud que corresponde. Si no le ponés la energía que necesita a partir de los alimentos y esto no cae del cielo. Moreno, ¿cuánto? Esto hay que producirlo. Y la economía lo produce en su conjunto. Entonces vos, cantidad de trabajadores. Hay 20 millones de trabajadores en la Argentina posible, la famosa población económicamente activa. De ahí tenés, y no tengo duda de eso, una desocupación hoy de 15 puntos. Bueno, sacá eso. El resto omití mitad. El resto, la mitad son los soldados que mandás al frente. Se quedan en su casa. Y la otra mitad tiene que trabajar para alimentarnos a todos. No hay ninguna posibilidad de mantener esto que en términos bélicos el propio presidente definió como una guerra. Si no tenemos logística, el transporte, la energía, los alimentos, los medicamentos, hay que trabajar para hacerlo, no caen del cielo. Bueno, Moreno, pero además... Te doy dos ejemplos. Mirá, los trabajadores y trabajadoras de Madigraf, una cooperativa que está en Garín, hoy empezaron a producir alcohol en gel, que es una empresa, digamos, gráfica. Y está reconvirtiendo para ponerse a disposición del conjunto de la población. Lo mismo hicieron en Neuquén las obreras textiles, dos fábricas recuperadas. Están dando el ejemplo de que si toda la industria se reconvierte, obviamente, para conseguir que tengamos alcohol en gel gratuito, para que tengamos... Pues entonces hay que laburar, hay que terminar la cuarentena. Y también... No, 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 no. A ver, son cuestiones básicas. Por ejemplo, los trabajadores de Pharmacity hoy me estuvieron escribiendo en mi Instagram desde ayer todo el día cientos de mensajes. ¿Por qué? Porque los hacen trabajar en cosas que no son esenciales y además no los resguardan. No los resguardan porque hay una parte de farmacia y otra parte que no es de farmacia. Pero mejor que laburen. Pero mejor que laburen. Pero los trabajadores están reclamando medidas elementales que la patronal, porque lo único que les interesa a ellos son sus ganancias, no les da. No les importa la vida de los trabajadores como tampoco les interesa a las empresas especializadas de aerolíquia. Pero es que es muy sencillo. Está bien lo que dice el colega, el compañero, camarada, como quiera. Está hablando de alcohol en gel. Fundamentalmente lo que están haciendo los muchachos es mezclar dos insumos. Alcohol. Hay muy poca fábrica. Y el resto son las petroleras. Las petroleras generan el insumo y muy pocas industrias generan el alcohol. Esa empresa recuperada mezcla esos dos insumos que le tienen que llegar a la empresa a través de la logística. Por eso no es el momento de agudizar las contradicciones. Yo lo dejé, lo escuché, le dije, mire, no es el momento. Me dijo, no es, vamos a los problemas. A los tres minutos ya arrancó con que hay que expropiar con esto, con aquello. Es una medida que tomó Irlanda que es un país capitalista. Unificar la salud con la salud pública. Si no hay alcohol, no hay alcohol en general. Usted no te atrecería nada ahora, digamos. Pero muchachos, ahora lo que hay que hacer es ordenar la economía en una dirección. No es el momento de resolver este tema. Y sobre todo el presidente humildemente tiene que entender que no hay una contradicción entre la vida y la economía porque la economía beneficia a los pobres. Los ricos viven de su riqueza. Nati, dale. No, preguntarle a Moreno, digo, estaba hablando de la crisis de la salud y también de la crisis en el abastecimiento. Digo, ¿cuánto tiempo va a llegar la crisis al bolsillo de los trabajadores? Porque hoy la mayoría se plantea, digo, ¿qué va a pasar a partir del mes que viene y el siguiente? ¿Cómo sobrevivo? Digo, más allá de que se produzcan alimentos y además que empiece a arrancar la economía. Es muy sencilla tu pregunta de responder. Este mes todavía todo el mundo, casi todo el mundo que está formalizado, formalizado, va a cobrar. Los de la diaria ya tenemos un lío bárbaro, los de la diaria hablamos acá, ¿vos te acordás, pelado, que hablamos? Y ese concepto de la diaria se impuso y está todo el mundo hablando de la diaria. Lo formalizado, sea a través de asistencia al Banco Central, el stock... Va a estar la guita, papá, los sueldos... Ahora, en abril... Pero espere, ¿va a estar esa plata? Sí, esa plata va a estar. Ahora, en abril, si no ponés la economía a trabajar, puede estar la plata y no van a estar los bienes, que es mucho más grave, es mucho más... Esto no es un problema de plata. Tienen que convocar a los expertos, los bienes y servicios. Están antes que la plata, mucho antes. ¿Y qué viene, Moreno? Es necesario trabajar... ¿Qué viene, Moreno? ¿Qué viene? Es interesante lo que plantea. Alimentos, medicamentos y energía, son los tres y logística, son los tres, cuatro elementos que te permiten que si vos cobras el sueldo aunque no hayas trabajado, vayas a la esquina de tu casa y tengas los bienes. Claro, porque no hay producción. Si no, no vas a tener... Bueno, vos ahora me estás dando la razón y esto es muy importante. A ver, yo quiero plantear esto y lo quiero sumar a Ernesto Adidas. Yo ayer, que luego lo pregunté al aire, al final no lo hablamos. Hoy está todo el mundo dentro de las casas, la mayoría, el 70% de los individuos dentro de sus casas. La mayoría está mirando la tele, o una película, o Netflix, con el aire acondicionado, con el calefactor. Está consumiendo mucha energía. ¿Sí o no? ¿Está la matriz energética para soportar o no? ¿Hay gente laburando para soportar eso? Me explico dónde voy, a la Ernesto, ahora voy con Moreno. Ya te escucho. No, no, la matriz energética es una de las cosas que está funcionando. Ahora, yo te voy a contar algo de la energía, que no se dice. Hay unos pícaros que le están cobrando 10% por moro a las empresas que no pagan en tiempo y forma los servicios para las pymes. Porque no nos olvidemos que los servicios públicos en la Argentina están siendo, por decirlo así, postergados su pago, nada más que para ciertos sectores. A las pymes se las están cobrando. Y quiero decir esto, que MANG va en cierto contexto en lo que estamos hablando. Al pueblo más necesitado en la Argentina, digamos, la base, la pirámide social, ya lo están cuidando. Me parece que el gobierno debería acelerar algún proceso para la mitad. Hasta ahí, hasta ahí, pará. Sí, yo te entiendo, pero hasta ahí. Por suerte, yo tengo un ingreso que me permite vivir bien, de verdad. Y hay una persona que corta el pasto en mi casa. No vino esta semana. Y la semana pasada tampoco. Bueno, yo le alcancé la plata, aunque no, aunque no, aunque no, yo le alcancé la plata. Ahora, ¿hasta cuándo le puedo dar la plata del corte? ¿Me explico o no? Sí, son millones de personas. Bueno, pará, y esa persona, hoy me dijo, pelado, yo te agradezco infinitamente, porque no tengo, porque no tengo, no tengo, te debo el corte, no me debe nada. Bueno, yo trabajé vendiendo ropa. O sea, mi ingreso era lo que hacías en el día, vendiendo. Entonces, obviamente, todas esas personas que trabajan, que son millones, que trabajan en la economía informal, tienen un problema, por eso, esta medida de 10 mil pesos es insuficiente. Eso creo que lo entiende cualquiera, que es insuficiente completamente. Por eso hay que afectar los intereses de los grandes grupos económicos, los bancos. Y en otro punto, ese 10 lucas no le llega al parquero, además. Pero te quiero dar la información. Pero por eso te digo, no le llega al parquero. No te va a llegar, mirá, si vos no tenés ningún ingreso y no tiene ningún ingreso algún familiar tuyo, podés acceder. Ya hay mucha gente que nos está escribiendo diciendo que no va a poder acceder porque tiene algún familiar con algún beneficio de algún plan del Estado. Y eso está mal porque, digo, esa persona antes tenía un ingreso que no era de 10 mil pesos porque vos no podés pagar alquiler, comer, y mantener a tu familia con 10 mil pesos. En realidad, esas son millones de personas que no van a poder vivir con 10 mil pesos. Nuestro proyecto de ley plantea como mínimo 30 mil pesos. Voy a pedir una idea por qué habla Alberto y no sé cuánto tiempo habla Alberto y no quiero desperdiciar si las palabras están interesadas de usted que nos enriquecen. Guillermo, ¿qué quería decir? Mirá, primero quiero precisar lo cuantitativo. Se está confundiendo la diaria que nosotros le hablamos acá. La del parquero. Vivir con la diaria con el sector informal. Claro, exacto. No, eso no es cierto. Hay plomeros matriculados que pueden aguantar 15 días, 3 semanas. Se están equivocados. Sí. Es la economía informal que es el 40% de la economía. No todos de esos viven de la diaria. Cuando uno dice la diaria, es la diaria. El que si no se hace los 500, 600 pesos... El que venda el mejor en el tren, Guillermo, el que venda el mejor en el tren. Bueno, ese es un millón de jefes de familia. A esos tenemos que ir. Ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Se resuelve poniendo el funcionamiento de la economía? Si 11 no genera cartón. 11 no genera cartón. Tenemos miles de muchachos y chicas que no van a tener cómo sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente que tenemos que tener un montón de gente en la cuarentena. Pero tenemos que tener la lucidez como Hong Kong, como Corea, como Singapur, de mantener la logística y los bienes y servicios produciéndose para que todos podamos comer. Insisto con este concepto. Es un diálogo importante entre la salud y la economía. Los intendentes les plantearon algo muy parecido a lo que usted está diciendo el lunes, ¿no? ¿El lunes fue a la reunión? ¿Con quién? ¿Con Axel? No, con... Ah, con Alberto. Con Alberto. Bueno, yo le voy a decir algo a Moreno. Le voy a decir algo a Moreno increíblemente que... ¿Puedo cerrar con Nico? Sí, sí, claro. Perdóname, porque vamos a Alberto y nosotros podemos seguir... La mayor contradicción, la mayor contradicción, digo, entre la economía de los capitalistas y las necesidades populares se ve en el negocio de la salud privada. Porque, fíjate que hay... La investigación científica vinculada a este tipo de virus, bueno, fue relegada por los grandes laboratorios a nivel internacional y todos los países del mundo porque no era rentable. Porque no era rentable. Y se abocaron a otro tipo de enfermedades donde sí los medicamentos son rentables. Pero hoy es el momento... Yo te entiendo. No, no, no. Lo que te quiero decir es que hoy no podemos permitir eso. Hoy no podemos permitir el lucro con la salud. Tenemos que poner toda la infraestructura, todos los recursos de salud, laboratorios, etcétera, en función no de la ganancia de los ruemers, de los grandes laboratorios. No, pero lo hace más rápido el privado. Sino de los grandes... Sí, Nicolás, habla Alberto Fernández. De las grandes mayorías populares. Habla Alberto Fernández. Sí, Alberto Fernández, el presidente nacional. Ahora, dale, vamos. Dale. Transmitirlo, así que estaremos hablando con él enseguida. Un día de muchas preguntas, naturalmente, no solamente estamos esperando el parte... Bien, a ver, ya... Te quería decir... Ya sigo, hola... Quería arte información, que en línea bueno, mirá, el primer sector que por logística me parece que se va a empezar a abrir, me parece, no, tengo información de que se va a empezar a abrir, es el sector bancario. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina hoy no se puede operar aún teniendo la plata. Se va a tender la cuarentena hasta el 13. Sí, sí, claramente. Ahora, el problema es qué se puede hacer con... En este momento la gente está rota la cadena de pagos. ¿Qué se puede hacer para reactivar esa cadena de pagos? Porque hay que decirlo con claridad, hay muchísimos cheques rechazados que están impidiendo la negociación, no ya para como hizo el Banco Central, que lo que hizo fue que no te cobran las multas. No, en la Argentina con más de una cierta cantidad de cheques rechazados te cierran las cuentas. Entonces, lo que están pidiendo los pequeños comercios es que tengan habilitadas las cuentas. Todo eso me parece que se va a empezar a resolver antes del 5. Bueno, ahí por ejemplo vos tenés las grandes ganancias de los bancos, por eso los bancos están presionando. Ahora, el control obrero de toda la producción para que realmente se haga lo que se necesita y no lo que necesitan los grandes bancos, por ejemplo, para seguir ganando un montón de plata mientras se está afrontando esta situación que realmente es de emergencia y muy grave para toda la población. ¿Es una discusión para dar ahora eso? Sí, por supuesto, que si no tomamos estas medidas ahora que hay que afrontar esta situación, bueno, creo que justamente van a primar esos intereses. Yo acabo de terminar un estudio sobre la educación de gestión privada porque toda la salud pública y la salud de gestión privada, toda la salud es pública, todo tiene protocolo, hay gestión pública y gestión privada. Es como la educación. Es como la educación. Te digo, mirá, los balances no dan lo que dicen que dan. Incluso si en este momento vos tomaras a cargo la salud de gestión privada, incrementas el gasto público, hay que ser muy prudentes con estas cosas. Hay que entender que es una necesidad de armonía y por eso no hay la dicotomía entre la economía y la salud. Este es un concepto con humildad que el presidente tiene que revisar. Yo creo que tiene más asesoramiento de científicos, expertos en el marco de la salud que en el marco económico. Es necesario emparejar la mesa, hay que hacer lo que se hizo en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, en Suecia, hay muchos países que han entendido que hay que cuidar la salud y hay que cuidar la economía porque insisto con este concepto y disculpame que lo reitero, cuanto más abajo estás en la pirámide social, más dependés de la economía, más dependés de la economía, cuanto más arriba estás, más vivís de la riqueza. Este es el momento de preservar la economía para preservar a los humildes de mi patria. ¿Va a seguir la cuarentena sí o no? Sí, la cuarentena va a seguir, le quería preguntar a Moreno, le quería preguntar algo Moreno Central. ¿Cuáles son tres medidas de shock que haría usted ya inmediatas con el fin de empezar a rodar la rueda de la economía? Vamos rápido por si hablo Alberto. Mirá, la primera y principal que es una idea de Pablo Chaliú es declarar la emergencia en el sector externo. Vos tenés que administrar hoy el bien más escaso que hay que son los dólares y es el insumo más difundido de toda la economía porque toda la producción precisa dólares. Entonces vos te tenés que sentar arriba de la caja en dólares declarando la emergencia tanto entra tanto sale lo que sale para las actividades prioritaria hoy producir fabricar autos es prioritario no los muchachos desmatan lo entienden el 70% de un auto necesita de insumos importados bueno paremos eso pero no puedo parar laboratorio no puedo parar alimentos no puedo parar logística ahí tienen que ir no está como asignación de dólares no como si vos resolvés esto por la demanda y el mercado asigna te puede pasar cualquier cosa por la incorrecta distribución del ingreso que tenemos todavía si solamente planificas la demanda con este tema de los ingresos van a terminar ganando plata los de siempre y el propio mercado te tendencia el consumo hacia los bienes suntuarios por eso hay que planificar la economía desde donde se planifica la economía desde la oferta no se planifica de la demanda y te lo está diciendo un economista peronista que siempre vemos la economía pero hoy es necesario planificar la economía desde la oferta y como empezás declarando la emergencia en el sector externo sentándote en la caja en dólares y desde ahí los ingresos y egresos es un gelete financiero sencillo claro el default lo que va a pasar acá que ni siquiera hoy lo que te van a hacer nadie te va a bajar el marquillo nadie te va a venir a decir pero la realidad es que vos sacás los pagos de la deuda igual tenés un lío bárbaro no es que vos dejás de pagar interés o capital y la economía se soluciona vos tenés hoy con estos incentivos de demanda más de 13 puntos de déficit fiscal sacarle los 3, 4, 5 puntos que pueden ser entre capital e interés de la deuda todavía tenés un bache de 6, 7 puntos ¿cómo resolvés esto? desde la oferta porque lo peor que te puede pasar con ella es que la semana que viene o en 15, 10 estemos acá y me digan Moreno tengo plata y no tengo donde comprar y encima nos vamos a preocupar por los precios porque qué querés si hay escasez de oferta qué va a pasar con los precios no mandará que lo solucione hay un elemento en esto que por ejemplo los pagos de deuda que se hicieron desde los primeros días de este año equivalen a casi el doble de lo que se destinó como refuerzo al presupuesto de la salud pública que son más o menos 1.700 millones de pesos y por día se pagaban 3.000 millones de pesos de la deuda entonces yo creo que eso tiene que ir por supuesto a las necesidades populares la industria se tiene que reconvertir y recién mencionaba el tema de las automotrices bueno que se reconvierten para fabricar respiradores que van a ser muy necesarios esperemos que no pero digo nos estamos preparando frente a lo que vemos en otros países ¿están los insumos para hacer los respiradores? bueno hay una fábrica en Córdoba que los hace bueno entonces hay que poner todos los recursos necesarios y eso tiene que estar gestionado por eso digo planificado gestionado por los trabajadores y trabajadoras que son los interesados realmente en afrontar esta pandemia sin negociados sin los negociados sin los negociados digo porque si no parece que vivíamos en otro planeta digo de los 10 millonarios más importantes de la Argentina 3 son empresarios de la salud digo entonces no es que no hay negociados ahí hay intereses y ahora no se puede no pueden primar esos intereses frente a las necesidades y a la vida de millones es que es verdad lo que dice me parece que la palabra fabricar es una palabra tan amplia fabricamos alcohol en gel claro mezclo un derivado del petróleo con alcohol listo me pasa lo mismo con los respiradores son armados la mayoría de esos insumos son importados muchachos utilizamos la palabra fabricar y no es cierto con todo respeto con todo respeto digo esto por eso hay que priorizar el insumo más difundido que tiene la economía que hoy se llama dólares hay que declarar la emergencia y hay que administrar hay que pagar más la deuda pero no la estás pagando aunque no la pagues igual tenés un lío bárbaro ojalá los problemas de la Argentina fueran la deuda externa no son la deuda externa vos lo sabés muy bien sos economista no son te saco la deuda externa nadie te la va a pedir que la pagues incluso durante este año lo que dijo Carlos Rodríguez pasemos la discusión para el año que viene va a pasar de hecho ahora la economía argentina igual tiene un lío tremendo es el lío que nos metieron los grandes grupos económicos en todos estos años la decadencia de la Argentina tiene que ver con la fuga de capital y los pagos de la deuda que un pequeño puñado de monopolios se llevan nuestros recursos naturales la energía el gas el petróleo el momento de la Moreno algo central él dijo hay que cabe problemas no está bien pero dijo algo central hay que priorizar en tres sectores vamos a repasarlo dijo logística alimentos y el sector externo básicamente para tratar de contener algo que la Argentina tiene que no tiene dólares que es el insumo más difundido y restricción externa se le dice generalmente en la economía ahora eso significa Guillermo tres cosas a ver corríjame Junta Nacional de Grano porque va a tener que administrar todos los alimentos del país se me está mirando así me está riendo porque lo está pensando supongo Junta Nacional de Grano alguna medida que haga una nacionalización de toda la plata que está dando vuelta en los bancos un montón de veces dijo que no hay que expropiar llame al pelado ya sabe lo que piensa contestale pelado no pero no es propiar yo dije Junta Nacional de Grano no es propiar administrar el comercio yo me siento yo humildemente se lo digo pueden tomar mi opinión y después humildemente hay que declarar la emergencia a través del Congreso del sector externo te sentás en la caja del central que es donde están los dólares vos lo que necesitas es la liquidación de las exportaciones que vas a seguir vendiendo tanto te entra tanto lo pagás para cuatro sectores críticos de la economía alimentos medicina energía y logística esos empresarios después resolvemos lo que dice el señor yo incluso lo tengo que resolver con las mil familias porque en realidad yo creo que el problema son mil familias pero es otra historia lo digo después hoy tengo que mantener la oferta vigente para que la plata que va a producir el banco central con emisión tenga que comprar porque si yo restrijo la oferta y mando plata al mercado los precios van a ser increíbles y no va a haber secretario de comercio que pueda resolver esto y vamos a hacer con Cotto lo que vos quieras incluso Cotto va a venir y te va a dejar la llave de su y qué vas a hacer con eso entonces terminemos con esta historia de buscar los malos porque no sirve en este momento declaremos la emergencia administremos los dólares esos cuatro sectores mantengamos la oferta pasan los cuatro meses y después vamos a los temas de fondo pero además yo quiero decir una cosa Alfredo Cotto ya que usted dio el ejemplo que sé que debe tener buena relación con usted dice bueno yo me corro le doy la empresa a los trabajadores los trabajadores no van a saber qué hacer hoy no van a saber qué hacer lo van a chocar no hay posibilidad no es tan fácil hay muchos empresarios que venden todo su capital no trabajan nunca más su vida viven de renta y sin embargo están aportando por el país no seamos tan injustos es complejo si vos pones toda la producción todos los principales recursos del país por supuesto que yo coincido en que tiene que funcionar todo lo que tiene que ver con elementos básicos y necesarios no podemos dejar de comer hay cosas que no se pueden obviar eso se puede hacer inclusive como proponen muchos trabajadores hacerlo con turnos rotativos donde puedan trabajar otros sectores inclusive que conozcan el oficio etcétera en esos mismos empleos para producir lo que necesite el conjunto de la población trabajadora me parece que es una subestimación decir que no van a saber qué hacer las grandes distribuidoras que son los supermercados por supuesto si vos no lo abasteces no vas a poder funcionar pero si vos tenés los trabajadores tienen en sus manos el abastecimiento y la distribución y no los especuladores porque vos vas también al supermercado y vos ves cómo aumentan y cómo se aprovechan porque los supermercados los que están vendiendo en estos días tienen ventas de récord por eso tengo un buen ejemplo pero dale a los trabajadores que sean cargo de una distribuidora de tuercas y que paguen los sueldos se va al dueño y dice yo me voy a casa paga los sueldos en mayo ¿cómo lo pagan los sueldos? lo que pasa eso es lo que hacen las empresas recuperadas plantean que sean parte de un plan sean parte de un plan donde el Estado se haga cargo de los salarios y la producción de las necesidades pero no sale la plata lo sé a ver dale Moreno con todo respeto se lo digo al colega y con el máximo de los cariños en el año 94 hace 24 años atrás y una humilde computadora AT viejísima que vos ni la conociste salió el programa de empresas recuperadas y lo escribí yo y lo implementamos con la alianza cooperativa internacional las primeras empresas recuperadas en la Argentina la hicimos con el Barba Gutiérrez en Quilmes era en ese momento el secretario general de la UOM no era el intendente conozco muy bien ese tema el que modificó la ley de quiebra fuimos nosotros con el movimiento de empresas recuperadas en mi despacho todo eso lo conozco llega un momento en que si vos no tenés el insumo clave bueno pero es que este momento bueno por eso el Estado los gobiernos durante este tiempo han asociado a esas empresas no es el problema de la propiedad esta discusión de quien tiene la propiedad es de segundo orden hoy tenés que generar el producto hoy tenés que generar por eso dije cuando empecé mire me encanta que estés vos porque vas a plantear vos dijiste no 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 inmediatamente planteas la contradicción en este momento no hay que agudizar las contradicciones no hay un problema de propiedad hay un hecho sistémico por eso es tan importante pero vos querés que desaparece el interés capitalista en este momento hay que garantizar el funcionamiento de las empresas en este momento hay que asignar a través de la planificación el insumo crítico difundido que se llama dólares es simple a ver que lo quiero plantear había un señor se llamaba Curia que decía algo muy parecido bueno a ver está por hablar Alberto uno de los maestros que tuvimos en un ratito nada más ahora si hay sanatorio es que no importa en Formosa que está desfinanciado está quebrado después vemos si el dueño lo administró mal lo vemos después ahora estamos en emergencia es más fácil inyectarle unos mangos al sanatorio que está instalado para funcionar que estatizarlo pero hoy después lo discutimos ahora hoy metele no sé cuánto ponele un millón de pesos empieza a funcionar atienda a la gente y no sacárselo al dueño porque requiere de un tramiterio y además no está la plata tampoco es sencillo el planteo igual pero tampoco está el expertise el background nada del Estado para hacer frente es lo que ha hecho Irlanda y lo que hizo España tardíamente unificar el sistema de salud es algo básico digo mientras dure la pandemia estamos planteando algo que es elemental pero hoy está unificado estamos diciendo que mientras dure se declare utilidad pública todo lo que hace a la salud privada para que se unifique con la salud estatal hoy está unificado pero hoy el Estado no pueda el Ministro de Salud es Ministro de Salud de la pública y de la privada es un error eso hay salud de gestión pública gestión municipal son medidas que toma hasta Irlanda gestión solidaria está la salud de las obras sociales y la salud privada el Ministro de Salud es Ministro de toda la salud al margen de la gestión una prepaga cualquiera no hago nombre una prepaga cualquiera se hace cargo el Estado los afiliados ¿cómo hacen la cobertura de los afiliados? ¿quién va a responder del caño? no, no te escuché ¿me entendés? una prepaga cualquiera de las más importantes dice bueno se va el dueño se hace cargo el Estado ¿quién se hace cargo de los afiliados? ¿cómo es la cobertura de sus afiliados? ¿quién se la garantiza? ¿cómo es quien se la garantiza? ¿y si? ¿quién? bueno, eso justamente nosotros estamos planteando que todo el sistema de salud no, pero es un tema de la obra del caño hay un tipo en común gestionado por los trabajadores y que esté puesto en función de los estados que necesita la cobertura mañana no puede tardar la estatización necesita que mañana no se tarda no es un problema de tardar es una medida que se tomó en Irlanda se tomó en un día en un día tomaron la medida dijeron ahora toda la salud privada se unifica con la salud estatal y se pone en conjunto en función de las necesidades sanitarias de la población en Argentina está unificado y ahí vos terminás y ahí vos terminás con el negocio de los tren principales a ver dentro de los 10 millonarios de la Argentina tres de los principales son gente que hace negocio con la vida y la muerte de las personas yo quiero que hoy no se mueran hay que terminar con eso pero espérame yo quiero que hoy pero se lo hace inmediatamente el gobierno podría tomar la medida esto es muy personal esto es recontra personal yo hoy quiero que en Argentina se mueran la menor cantidad de gente eso es lo que queremos todos después vemos quién se lleva la guita después lo vemos pero el problema es que la guita que se quiere llevar esto causa la muerte de la gente eso es lo que vos tenés que ver eso es lo que vos tenés que ver si vos la arrancás una prepaga a quien sea y se la das a uno que no la sea de administrar el negociado el negociado de esta gente el negociado de esta gente es la que ha causado que no tengamos la prevención necesaria no quería esta línea estaba yendo Moreno que era bueno hay que aumentar la oferta ¿cuáles son los 4 o 5 productos Moreno que usted ve que en este marco de situación van a empezar a tener una limitación en la oferta? mirá los 4 que te dije vos estás viendo ahí en logística que tenemos un problema serio el jefe de gabinete no puede hacer la república en la ciudad de Buenos Aires esto es una estupidez los trabajadores de los laboratorios que él está diciendo están fundamentalmente en la ciudad no podés impedir ¿cómo? en la zona más afectada pero es que no es el tema si vos no dejás llegar a los trabajadores de los laboratorios ¿cómo vas a tener médicos? pero lo dejan entrar no querido hoy era un lío te lo digo porque yo salí a las 7 y media de la mañana yo soy ferretero así que te lo digo con conocimiento de causa para salir de la ciudad no tenías problema para entrar era un lío bárbaro no, no, no es así después mejoraron algunos accesos durante el transcurso del día y los dejaron exclusivos pero los trabajadores de la salud vienen del transporte público o vienen con su auto no es fácil acá los trabajadores de los laboratorios porque los médicos no curan de mirada no te hacen imposición de mano eso lo va a hacer el papa mañana mañana a las 2 de la tarde todos atentos porque el papa da la bendición urbe orbe ¿está bien? pero es el papa los médicos nuestros te hacen el diagnóstico y después te recetan medicamentos que mientras estén los laboratorios nacionales tenemos un cuantum de dólares menor para asignar porque muchos de esos medicamentos son nacionales pero no pero no el elemento básico por lo tanto vos planificás desde el banco central laboratorio necesito estos remedios estos remedios estos remedios estos remedios que te lo va a decir el ministro de salud vos sabés quien hace esa oferta ahí van los dólares que a su vez te lo tienen que ingresar los exportadores ¿cuánto tiempo esta emergencia? y los 4 meses que dure hoy el mensaje ¿cuánto va a durar? y por lo menos va a durar la emergencia del sector externo de 4 a 5 meses ah, bien, bien no, yo no digo no, no, para la emergencia del sector externo de eso no opino de eso tienen que hablar yo lo que le digo miren hoy Alberto tiene que decir miren argentinos la economía va a funcionar no hay una contradicción entre la salud y la economía no hagamos esto porque nos estamos equivocando no que un tipo que hoy salió a cubrir los cheques que le entraban es un traidor a la patria hoy los empresarios tuvieron que salir ¿cómo van a pagar los sueldos? ¿pero qué están hablando? ¿qué están diciendo? ahora aunque el banco central te aumente el descubierto y te dé toda la plata de los sueldos si no están los bienes del otro lado si no está la maquinaria produciendo los bienes ¿cómo lo hacés? es muy divertido cuando el general Patton entraba en París y las chicas lo besaban pero él pudo entrar en París porque tenía un general de logística que le daba todo lo que precisaba si de ese general de logística que le daba el combustible el armamento los tanques Patton no existía hay una cuestión que me parece importante eso es el ABC de cualquier movilización social hay una cuestión que me parece importante también señalar que en esto que estamos hablando que obviamente la cuarentena es muy desigual en los sectores populares que tienen grandes problemas habitacionales digo entonces por ejemplo que hoteles un montón de viviendas ociosas en este momento hoy se pongan a disposición de todas esas personas es fundamental y también por supuesto para que existan lugares de terapia etcétera los hoteles que tengan una función real que hoy no tienen porque no hay turismo que no hay turismo pero no es sindical nada más te voy a dar un dato si me permitís te doy un dato hay una cadena muy importante de hoteles internacional que empieza con H no la quiero nombrar que empieza con H importantísima que ya le planteó a los empleados que le va a pagar el 50% el salario ¿por qué? porque es muy probable que dentro de ese hotel reciba enfermos a ver es una cadena internacional de primera línea eso va en contra de la ley porque los trabajadores hoy que están en blanco cuentan con la licencia paga 100% paga el 50% 50 más le van a pagar un plus a los que ingresen está bien porque justamente lo que yo te estoy diciendo hay que poner todo en función de las necesidades que se plantean frente a esta pandemia y no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con la persecución que se hace por eso digo en muchos barrios populares hemos visto el abuso policial el abuso de la fuerza de seguridad que están haciendo por ejemplo bailar cosas que no se hacen desde épocas de la colimba bailar a las personas yo lo voy a hacer ejercicio no, no realmente es nefasto que se esté haciendo eso en los barrios populares porque insisto no es lo mismo las personas que tienen graves problemas que viven asignadas bueno directamente las personas que no tienen que están en situación de calle personas que viven en asentamientos en visas que son 3 millones de familias en la Argentina que quienes tienen la posibilidad de tener una casa donde tengan ciertas comodidades digo esto me parece gravísimo y que hay una tentación a medidas autoritarias desde esa misma lógica y que está bien lo que está diciendo lo que tenemos que entender las especificidades de la economía argentina primero tenemos el insumo difundido más importante escaseando que son los dólares segundo la historia de la cuarentena hay enormes barriadas populares que es muy difícil pero no hace falta ir al conurbano yo vivo salta entre Estados Unidos y Carlos Calvo al lado mío al lado mío al lado y enfrente salen los famosos hoteles familiares que en mi época se llamaban hoteles familiares bueno muy bien ¿sabes cuántos viven ahí por habitación? ahora tengo a 50 metros un caso de coronavirus entonces la cuarta o la que corresponde mandó una consigna mientras está la consigna para que ese no salga los muchachos de los hoteles familiares se suben al balcón están por ahí qué sé yo se va la consigna y salen a la calle ¿qué querés que haga? yo salgo che moreno chao chao ¿qué querés que haga? no hay alternativa ¿cómo vas a tener cuatro personas por habitación? eso se llama economía no se llama salud se llama economía por eso el presidente de la misma manera que juntó los científicos en salud tiene que juntar los que entienden de economía y que están en condiciones de decirle Alberto te estás equivocando humildemente desde la economía a veces si vos te rodeás de muchachos y nos tienen entonces tiene que llamar tiene que llamar ¿cuánto aguanta? se lo cambia la pregunta le cambia la pregunta por eso ¿cuánto aguanta el país con esta cuarentena? mirá si vos estás parando la economía te lo digo como ferretero yo no recibo hace ya una semana producto me pidieron las antiparras me pidieron 8000 antiparras no hay el único que las puede tener son los importadores de 11 el problema que tenés con los importadores de 11 que están cerrados no hay no hay fabricación nacional entonces vamos a sacar a las fuerzas armadas fuerzas de seguridad o los propios periodistas sin antiparras es ridículo los tenés no es que no los tenés y si no los traes en avión pero este es el circuito de acción le voy a dar una noticia a Moreno lo tenés que traer lo tenés que habilitar ¿cuánto aguanta? ya te diría que estamos en un límite no aguanta más estamos en un límite no aguanta más le voy a decir a Moreno que no le va a gustar el cario ¿cuánto aguanta la economía? no es difícil porque aparte Argentina no es ni siquiera no es ni España ni Italia ¿cuánto? ¿cuánto? Moreno me dice estamos en un límite no, no ¿cuánto? a ver ya hay sectores que no lo aguantan hay mucha gente que hoy no lo aguanta porque como dije anteriormente Moreno dijo un millón directamente que dependen del día a día pero digamos el trabajo informal que es mucho más y gente que no está laburando que no está cobrando bueno, esa gente ¿cuánto va a aguantar? dijo Moreno no, un millón de familia por supuesto bueno, son muchísimas personas entonces yo lo que te digo más allá cuánto tiempo lo que quiero decir con esto es que vos ves Estados Unidos no, pero es clave el tiempo vos ves Estados Unidos no, pero es clave porque ya hay sectores que no aguantan hay que tomar medidas no aguantan hay que tomar medidas 30 mil pesos no 10 mil 30 mil pesos para todas las personas que hoy no tienen ningún ingreso porque no pueden laburar prohibir los despidos que ninguna empresa pueda suspender con rebaja salarial a sus trabajadores darle seguridad a los que tienen que laburar las medidas de higiene y seguridad necesarias pero no están los productos dice Moreno no están los productos no están las máscaras no hay bueno, hay que conseguir y producirlas inmediatamente pero no hay no hay no hay mirá, las trabajadoras textiles de Neuquén dicen que pueden producir 200 mil barbijos y ponerlo a disposición y la tela de donde llegan bueno, ellas están pidiendo más telas ellas están pidiendo más telas justamente están pidiendo más telas y tienen ¿cómo? los insumos los insumos hay insumos como dice Moreno que son importados hay insumos que son importados que vos necesitás los dólares y hay otros insumos que están entonces vos tenés que poner todos los insumos para producir vamos a hacer bardijos información que va en línea donde decía Moreno para, le interrumpo que va a hablar Alberto le pido disculpas Alberto buenas noches buenas noches